Pues buenas tardes compañeros del Foro Arcade Spain. Bueno, aquí venimos con los retos del año 2019 que empezamos ahora en enero de este año. Hemos empezado un poquito más tarde porque hemos estado con el maratón, pero bueno, hasta el final de mes, casi he empezado el mes de febrero, aquí podéis ver, hasta el domingo 3 de febrero vamos a pegarle caña a este Zero Win, ¿vale? Vamos ya por el reto 235 como podéis ver, ¿vale? Y bueno, pues todo el que quiera subir una partidita lo puede hacer en este post del foro, ¿vale? El Zero Win, bueno, pues es un juego del año 1989 de la compañía Toaplan, ¿vale? Según el género de la página de donde saco la información, que es Club, ¿vale? De Arcade Museum. Es un scrolling shooter, ¿vale? Según esto, pues tiene dos botones y un joystick de ocho direcciones y bueno, estamos ante un shooting up, ¿vale? Aquí podemos ver una fotillo de la recreativa que he sacado de la web, la marquesina y un par de fotillos, ¿vale? Bueno, vamos a ver el jueguecillo un poco, va, solamente para que tengáis una pequeña preview, ¿vale? Ahí lanzo el ficherillo, el ficherillo VAT, ¿vale? Aquí veis que queda la compañía Toaplan, pues venga, metemos el crédito y bueno, hasta que veáis un poquillo. Stay one, atolls. Vamos a verlo ahora. y la verdad que para facilitar yo les entresar un poco el segundo botón creo que es para capturar enemigos que no se que lo hará y la verdad que está entretenido no es mi género preferido pero bueno pues nada aquí el 0 win ya sabéis en el post del foro podéis subir la puntuación el ficherito in y un pantallazo las versiones con las que jugamos son las 106, 151, 157 de Wolf Mame para el que no conozca lo que es el Wolf Mame es una versión de Mame que genera un ficherito y ese ficherito se puede ver la partida y en teoría se puede hacer algún tipo de comprobación para que no haya cosillas extrañas en las puntuaciones que subimos se puede comprobar en principio que nos hayan utilizado chetos que nos haya utilizado autodisparo por ejemplo en este que es un shoot'n'up etcétera pues irá por igual que va el Mame creo que va actualmente por la versión 205 ¿vale? para el que no conozca a Mar pues bueno Mar es una página web en la que se suben los récords mundiales de todas las ROMs de Mame ¿vale? en este caso a la ROM que vamos a jugar el 0 win ¿vale? y en el puesto número 1 y con la partida validada ¿vale? está el compañero Har ¿vale? que la ha jugado con la versión de World Mame 174 ¿vale? por lo tanto si no tenéis alguna de las que está aquí en el foro ¿vale? pues podéis jugar con la que queréis pero luego subís la partida es decir el ficherito imp el pantallazo donde pongáis vuestras iniciales y la puntuación que habéis obtenido ¿vale? y además subís la ROM de esa versión para que cualquier compañero que quiera pues pueda ver incluido yo como árbitro ¿vale? pueda ver la partida y verificar en principio que esté correcta la puntuación que habéis subido ¿vale? pues nada animaros a que participéis ¿vale? los que ya lo hacéis habitualmente porque sois del foro pues bueno os invito a que por fin sigáis disfrutando con nosotros de nuestro hobby que es jugar partidillas y bueno nos echamos unos vicios y a los que veáis el vídeo en YouTube y no seáis del foro oye pues os invito a que vengáis por nuestra comunidad Arcade Spain ¿vale? y os suméis a echar unos ratillos de vicio con nosotros venga os esperamos un saludo chao